Alabanza Continuamos en Alabanza TV, que bueno que siguen en sintonía. Mis hermanos, que testimonio, corazón en fuego, excelente experiencia, bien decía Randy, es para jóvenes, a partir, dice Randy que el primer domingo antes de Pentecostés, un domingo antes de Pentecostés, tenemos cita, pero también decía que teníamos una cita muy interesante con dos hermanos, dos hermanos que para mí es un honor realmente tenerlo aquí presente, a Edward Mardonado y también a la hermana Gladys Paniagua, así que es un placer Edward, mucho tiempo conociéndonos, ahora el señor me da la oportunidad de estar aquí, haciéndote unas cuantas preguntas que se van a edificar nuestra iglesia católica. Edward, ¿a qué parroquia ustedes pertenecen? Ampliando un poquito, ¿y qué ustedes hacen en esa parroquia? Sí, muy buena noche, Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre ti, sobre cada uno de los que componen este gran programa, Alabanza TV, y cada una de las personas que están en esta hora viendo que el señor siga derramando abundantes bendiciones. Yo perteneco a la parroquia San Mateo Apóstol de Villas Agrícolas, tengo ya alrededor de 21 años, trabajando para el señor, pertenecía a un grupo de oración que se llamaba Nacido de la Alianza. Recuerdo que el 5 de abril del 97, iniciamos este grupo de oración donde el señor, ahí fue que yo comencé a conocer al señor, luego el señor me fue llamando a compromiso más fuerte dentro de la iglesia, y estamos ahí para la gloria de Dios. Edward, pero el señor realmente como que es maravilloso, ¿verdad? No como que es, sino es maravilloso. Yo recuerdo, tú no te acuerdas de eso, pero yo recuerdo que hace unos 15 años más o menos, yo visité tu grupo de oración, y una prédica que el señor te puso a ti de Gedeón, y todavía persevera en mi corazón esas palabras. Qué bueno saber que tenemos un guerrero del señor que ha permanecido a través de los tiempos, y ahora eres encargado de la zona quinto centenario. ¿Para ti qué representa esa responsabilidad? Bueno, es un gran privilegio, ¿verdad? Ser encargado de la causa del señor, especialmente de la zona quinto centenario. O sea, yo me siento muy contento, a pesar de que tú sabes que no es fácil, el señor nunca nos ha dicho que es fácil, pero él siempre está ahí con su presencia del Espíritu Santo, y siempre nos da la fuerza para continuar y dar más. Eso estamos haciendo, dando más, cada día más, porque siempre viene más. Amén, amén. Gladie, Eduard, la zona de ustedes es una zona muy caliente, muchas actividades, siempre están realizando eventos para los feligreses. Para la semana, ¿qué actividades ustedes tienen disponibles para los jóvenes, los adultos, normalmente? ¿Cómo ustedes están preparándose en esta semana, próximo a Pentecostés, por cierto? Bueno, gracias, como decía el hermano Eduard, gracias al señor que nos permite reunirnos aquí en Fraternidad, a través del programa Alabanza TV. Gracias por fijarse en mí, como siempre le digo, en esta humilde servidora, y gracias por darme la fuerza para seguir, a pesar de mis dificultades de salud. Pero él dice, no temas, yo te envío, yo te instruyo. En nuestra zona, estamos, como tú decías, Damián, con muchas actividades, en el nombre de Jesús, invocando mucho Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, fajados para la guerra del Señor. Tenemos jóvenes, tenemos grupos seminarios de vida en el Espíritu, recién finaliza en el fin de semana. Tenemos los grupos de oración, visita a los grupos de oración, asambleas, mensual con los servidores, charlas, enseñanzas con los servidores. Un trabajo largo. Un trabajo bien amplio. Bien largo. Tanto así que hoy, hoy están trabajando aquí, porque cabe destacar que los hermanos del quinto centenario, como decíamos en el inicio, no pierden la intercesión. Todos los días que ustedes ven que estamos aquí presentes, ellos se están intercediendo. Pero, Eduard, Pentecostés, ¿cómo se están preparando? Yo veo que hay muchos afiches, veo muchas actividades. ¿Cómo se están preparando allá en el quinto centenario? Bueno, mira, antes de Pentecostés, mañana tenemos un taller de la Lectio Divina en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Siempre estamos realizando varias actividades en las diferentes parroquias de nuestra zona. Pero el miércoles 16, miércoles 16, 7 de la noche, tenemos este gran calentamiento rumbo a Pentecostés. Esto será en Villas Agrícolas, cerca de la parroquia de San Mateo Apóstol. Es preparándonos para recibir más. Sabemos que este Pentecostés va a ser, o será, en el nombre de Jesús, que el Señor se va a derramar con mucho poder. Solamente nosotros tener, para la gloria de Dios, en este tiempo, donde en cada diócese va a celebrar el obispo de esa diócese. Es una gracia especial. Y nosotros, en este año, República Dominicana va a tener una gracia muy especial para la gloria de Dios. En este tiempo que necesitamos, que República Dominicana necesita abundantes bendiciones. Todos los obispo, al mismo tiempo, celebrando esa gran fiesta, la fiesta de la iglesia, la fiesta de nosotros, los carimáticos. A propósito de lo que tú dices, Eduard, imagínate que tú estás ahora frente a ese ejército de servidores que el Señor ha puesto para que tú estés a cargo de ellos. Imagínate que tú estás frente a ellos. En estos momentos llegan pruebas, en estos momentos llega cansancio, en estos momentos llega desánimo, llega muchas circunstancias en la vida de cada uno de los servidores. ¿Qué tú le dirías a esos servidores que tal vez en el día a día se están envolviendo y se sienten muy agotados y creen que ya lo han dado todo? ¿Qué tú le dirías a esos servidores ahora preparándose hacia Pentecostés? Lo primero es, como dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo le haré descansar a cada uno de los servidores y servidoras de nuestra zona quinto centenario y del pari entero. Solamente es ir a los pies de Jesús y abrir el corazón para que reciba más Espíritu Santo. Cuando uno está cansado, cuando está agobiado así, lo principal es ir a la fuente. ¿A la fuente para qué? Para que el Señor llene a uno una vez más de su presencia del Espíritu Santo y seguir dándonos, dándonos al Señor y dándonos a los demás. Aprovechar la pregunta, aprovechar la pregunta que va muy acorde con esta guerrera que tenemos acá, la hermana Gladys. Gladys, ¿cómo usted ha permanecido por tanto tiempo? A pesar de las circunstancias que se le han atravesado en la historia, viene Pentecostés. ¿Usted cómo se está preparando, esperando esa gran fiesta? Bueno, viene la gran fiesta donde nace la iglesia, un año más. Pentecostés, para un cristiano comprometido, consciente de crecimiento, tiene que ser la fiesta de las fiestas. Y no podemos ir a un Pentecostés si no estamos llenos de ese Espíritu Santo. Mucha oración, mucha intercesión y mucho ánimo para seguir. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos escuchando a servidores. Servidores como tú, servidores como yo, que somos quienes realmente le damos, calentamos la pista, quienes le ponemos todo el empeño para que esta fiesta del Espíritu Santo sea una fiesta que renueve los corazones, una fiesta que realmente marque la vida de cada uno de los cristianos católicos. Mis hermanos, para nosotros ha sido de verdad que sí, un gran placer tener a estos dos grandes servidores que con dedicación y empeño no desisten, sino que perseveran en el Señor. Alabanza TV está dispuesta a continuar sirviendo, pero sobre todo está dispuesta a seguir entregando el corazón para que tú sigas recibiendo porque viene más. Alabanza Alabanza